Gracias por ver el video. 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 Libre, yo te quiero libre, libre cielo, libre escarcha, hermano, tiente tu mano, dejando atrás la amenaza, cambiaremos la tristeza de las vidas que se lastran, consumidas en silencio y soñando la esperanza. Libre, yo te quiero libre, libre el viento, libre el agua, corazón libre has de estar de cadenas y barandas.